Nos ha grabado Rafael, porque después lo vamos a tener aquí en Desayunos Informales en el móvil con Nadia. ¡Lo vemos! ¡Dale! Y el asador que hoy va a entregar su cuchillo es Rafael. Espero, bueno, seguir así, seguir cocinando para mis amigos, que lo hago bien, que gracias a ellos estoy acá también, a mi familia y a mis amigos que me impulsaron. Y nada, lo re disfruté, lo re disfruté mal y espero verlos en algún otro lugar en esta vida. Bueno, muy bien. Muy bien, le damos paso. Ahí está, con Nadia. Nadia, te vemos. Bueno, muchas gracias. Estoy acá con Rafael. Aparte hoy es jueves, día de Fuego Sagrado y estoy acá con el último participante en dejar el programa. Decime ese momento. Ahí te dicen, bueno, tenés que entregar el cuchillo. Y primero que nada, agradecerles por la oportunidad. Fue increíble haber vivido lo que se vivió ahí en Fuego Sagrado. En el momento de dejar el cuchillo, lo hice con mucho honor. La verdad que ese día me fue horrible con el pollo. ¿Qué desafío tenías ahí, va? Contame. Nos habían dado un pollo entero, que me quedó crudo, fantoso. Cuando lo cortan y está el hueso rojo, es un error. Te querías morir. Sí, me quería morir, me quería morir. Y después en la eliminación nos tocó, con lo que nos sobraba de lo que habíamos elegido, teníamos que armar algo. Y quise hacer como un salteado con verduras y se me secó al revés. Primero se me quedó crudo y después se me secó un poco. Y bueno, fue un día malo. Ahí en ese momento los nervios te juegan una mala pasada, porque estás cocinando contra reloj, con el jurado mirándote todas las cámaras. Estás cocinando primero que nada esos tres, que son unos salados. No estás cocinando a cualquiera. Y el tiempo te juega un rol muy importante. Está tremendo. Pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Fue una experiencia increíble. Todo lo que compartimos ahí, todos esos momentos, me los llevo para siempre. Estuvo muy bueno. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿En qué momento dijiste, bueno, este programa me voy a anotar a ver qué onda? Esto es para mí. Y siempre cocinar con amigos. Ahí el tiempo no está. O sea, tenés tiempo de disfrutar, de hacer las cosas tranquilo. Pero fue ahí, más o menos, la idea, el impulso de ellos, ¿viste? De decirme, tenés que anotarte en Fosa Grado. Y vos ahora, ¿no? Ahora que ya no estás en la competencia. ¿Tenés ahí tu favorito? ¿Tenés alguno que decís, jugátela? No me digas todos. ¿Tenés alguno que decís, pa' este lo veo, que anda como para ganar? La que más quiero que llegue es a mi compañera desde el día uno, que compartimos pilas de momentos, que es Ainela. Bien, bien ahí que te la jugaste. Y también Israel. El programa pasado le fue muy bien, se ganó el PIN. Y bueno, creo que también va a llegar lejos. Y contame cómo fueron las repercusiones de tus amigos, de la familia. Porque después que salió el programa y cuando te viste en la tele, ¿cómo fue? ¿El teléfono? Me imagino que debe haber estado picante. Explotó. Explotó el celular, Instagram, todo. Fue una locura. La verdad que sumó pila. Realmente son cosas que no te pasan siempre. Y fue increíble todos los mensajes que me llegaron de gente conocida. Que capaz que hace pila que no hablás, viste, o familiares lejanos. Increíble el cariño que me llevó. No, no, no se puede explicar. Es tremendo. Está para ir cerrando. Yo sé que con el diario del lunes todo es más fácil. Pero si me decís así, pá, ¿qué hubieses hecho ahí si hacía esto así de tal manera seguida? Y me parece que quise cocinar mucho. O sea, la preparación de la zona de eliminación tenía que haber hecho algo mucho más sencillo. Quise hacer una quinoa, entreguiré muchas verduras y al final quedó algo como que no se ilusionaba. Tenía que haber hecho algo más sencillo con las verduras que tenía y salía mucho mejor. Bueno, te agradecemos mucho. Así que ahora entonces a hinchar por Inela hoy de noche. Sí, sí, obvio. Hoy estamos con la hilera fuerte. ¿Vos mandamos un saludito? Sí, claro. A toda la gente de Planet que acabamos de vivir un tremendo viaje a Floripa después de tres años. El viaje de los egresados más grande de Uruguay. Bueno, un saludo para todos los amigos. Entonces, le agradecemos a Rafael y vamos a estar todos prendidos a ver qué sucede hoy en Fuego Sagrado. Ah, sí, Nadia. Andale un saludo a mi parte que era mi favorito. Ojalá que haya repechaje y pueda entrar de nuevo, mirá. Bueno, ya se la voy a decir. Dice Victoria que eres uno de los participantes favoritos y que va a hinchar para que haya repechaje y vuelvas. Ojalá. Ojalá que haya repechaje y vuelvas. Bueno, si no que invito a un asado y vamos. Vamos a hacer un asado de desayuno y ya tenemos... Difícil eso. Pero mirá, en la casa de Coco, asado, ya tenemos asador entonces. Buenísimo. Le tomamos la palabra. Besos grandes. Saludos. 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 Chau, chau. Muy bien, Lu. ¿Recomendaciones?